Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y el Grupo Éxito visitó los cultivos de cacaos en la vereda Las Nubes del municipio de Arauca. Buscan comprar cacao en esta zona de la capital araucana. Una comisión del Grupo Éxito a nivel nacional inspeccionó los cultivos de cacao en la vereda Las Nubes del municipio de Arauca con el fin de comprar la producción. Nosotros tenemos un compromiso con Colombia y hoy el 92% de todas nuestras frutas y verduras se compran en el país. Entonces hoy estamos visitando todo el departamento, entendiendo también en Arauca qué está pasando con el cacao y cómo a través de nuestros canales comerciales, en este caso la marca Carulla, con un proveedor como Loc, puede la gente conocer todo lo que está pasando en el cacao y que la gente entienda, cuando toma ese tipo de decisiones, a qué tipo de colombianos está beneficiando. La empresa LUC, que tiene convenio con el Grupo Éxito, fue quien escogió el cacao del municipio capital. La escogencia digamos que la hace el proveedor, nosotros tenemos una alianza con Loc, que es el proveedor en el centro de nuestro chocolate premium, y ellos sabiendo toda la biomasa, todo el componente técnico que hay para que el cacao de Arauca sea el mejor cacao del mundo, uno de los mejores cacaos del mundo. Entonces nosotros somos unos privilegiados de venir a conocer este proceso que hoy se transforma no solamente en nuestro proveedor, sino que ayuda a transformar todo un departamento. Algo importante es que aquí... Según el jefe de sostenibilidad del Grupo Éxito, trabajan más de mil personas. Alrededor de mil trescientas personas trabajan directamente en estos cultivos que abastecen a nuestro proveedor y que la gente pueda acceder a esos productos en los almacenes Carulla. Entonces ahí tenemos un compromiso que creemos en Colombia y que por lo tanto compramos colombiano. El Grupo Éxito tiene una exclusividad con la cadena Carulla para vender los diferentes tipos de chocolates. Tenemos un compromiso de exclusividad para la marca Carulla y hoy se está vendiendo en 50 Carullas a nivel nacional, donde la gente puede ir y todos los Carulla Fresh Market o los Carullas tradicionales ya son plataformas comerciales de todos los araucanos a través de la marca Loco. El recorrido fue por varias fincas productoras de cacao en la vereda Las Nubesas del municipio de Arauca.